Después del caos que han generado las campañas de vacunación en el mundo, en esta ocasión hablaremos de los tipos de vacunas, esas que se suponen salvarán a la humanidad del mortal coronavirus. ¿Sabes cuántas vacunas existen, el costo y cómo funcionan? A continuación te contamos los pros y contras de las vacunas actuales. Hablemos de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Está en el rango de las más caras, pues su costo bordea los 40 dólares. La vacuna de Pfizer necesita requerimientos específicos, quizás los más rigurosos. Por ejemplo, para ser almacenada y trasladada, tiene que ser en una temperatura de menos 70 grados. Y aunque la condición logística sea un tanto complicada, los estudios han reflejado que es la más prometedora. No solo porque utiliza ingeniería genética para generar una respuesta inmunitaria en el organismo, sino porque su efectividad es del 90% tras las dos dosis. Esta vacuna está considerada como la más segura en las personas de mayoridad, aunque también tiene una efectividad demostrada del 100% en adolescentes entre 12 y 15 años. La vacuna de la farmacéutica de Moderna precisa una congelación de menos 20 grados para mantener la estabilidad durante el almacenamiento a medio y largo plazo. Sobre la eficacia de esta vacuna, los ensayos clínicos mostraron que es segura la utilización en adultos de todas las edades, incluyendo mayores y personas en condiciones de riesgo, por lo que es idónea para la vacunación de las personas más vulnerables. La pauta de la vacuna de Moderna es de dos dosis con una separación de 28 días entre las dosis. Su costo es de 66 dólares. La vacuna de AstraZeneca, autorizada el 29 de enero de 2021, es la más controversial y por ahora la más rechazada. ¿Requiere no menos de 8 grados de congelación? Está valorada en 8 dólares, es más barata y más fácil de almacenar. Aunque generó muchas esperanzas, hoy solo existen dudas y temor por los casos de trombosis y muertes en personas que fueron vacunadas. La eficacia es del 76% tras la primera dosis. Cuando se administra una segunda dosis 12 semanas después de la primera, la eficacia aumenta al 82%. Sin embargo, esto ha quedado en duda tras rumores y especulaciones sobre las reacciones adversas. La Agencia Europea de Medicamentos informó que los inusuales trombos sí deben incluirse como un raro efecto secundario de la vacuna. Y aunque aclaró que los beneficios generales de la vacuna en la prevención del COVID-19 superan los riesgos de efectos secundarios, por el momento el último ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca en niños ha quedado suspendido. Sputnik V, la vacuna rusa, requiere de 2 a 8 grados de congelación y ofrece alrededor del 92% de protección contra el COVID-19. Con los resultados de los estudios de la Sputnik V, se considera que la vacuna es segura y brinda una protección completa contra la hospitalización y la muerte, aunque solo está autorizada para mayores de 18 años. No es tan cotizada como las anteriores, sin embargo, resulta una opción para los países con menos recursos pues su costo es de 20 dólares. La vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac todavía no tiene autorización de organismos de regulación sanitaria a escala mundial. La CoronaVac solo ha presentado los resultados de los estudios de la fase 1 y 2 realizados en Brasil y Turquía, en los que se determinó un 50% de efectividad en el caso de Brasil y más de un 90% en Turquía. Sus requerimientos de congelación son de 2 a 8 grados y su costo bordea los 120 dólares. Según la firma estadounidense de biotecnología, la vacuna contra el COVID-19 de Novavax es 89% efectiva, esto de acuerdo a un ensayo clínico realizado en el Reino Unido. Además, los resultados señalan que parece ofrecer protección contra algunas variantes del nuevo coronavirus. Tenía una efectividad del 95.6% contra el nuevo coronavirus original y un 85.6% de efectividad contra la variante identificada por primera vez en el Reino Unido. La vacuna de Johnson & Johnson también es prometedora, aunque su eficacia de una sola dosis es del 72% según los ensayos clínicos. La vacuna ha sido autorizada para uso de emergencia solo en Estados Unidos y Bahrein. Ahora existen alertas y la vacuna se encuentra en análisis porque las agencias federales de salud en Estados Unidos pidieron suspender inmediatamente la vacunación, luego de que se registraran seis casos de trombosis entre 6.8 millones de dosis aplicadas en el país. La suspensión también fue adoptada en la Unión Europea, donde la farmacéutica detuvo la distribución de la vacuna, así como en Sudáfrica, país que ya aplicó 300.000 dosis al personal sanitario. En total son casi 7 millones de personas que han recibido la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos y cerca de 9 millones de dosis que han sido enviadas a diferentes estados. Soberana 2, la vacuna Made in Cuba, se ha convertido en la primera vacuna experimental contra el COVID-19 de Latinoamérica en entrar a la fase 3, la última antes de su aprobación. Los ensayos clínicos se realizan en La Habana, en Venezuela, Irán y México, que ha mostrado interés en participar de la última fase. Hasta ahora la evidencia sugiere que las vacunas disponibles están siendo efectivas contra la mayoría de las variantes. Sin embargo, eso podría cambiar si el virus continúa mutando. Por este motivo, cuanto más tiempo en vacunarse tomen los gobiernos, mayor será el riesgo de que se desarrollen más mutaciones. Por eso las campañas de vacunación son urgentes y deben ser eficaces. ¿Tú qué opinas? Si tuvieras la oportunidad de vacunarte, ¿qué vacuna recibirías? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.